Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once, TV Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once. Televisión Aysén, Hora veintidós, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. Ingresan al matadero de Puerto Aysén, sujetos trataron de intervenir y robar caja de fuerte del recinto. Al inicio del segundo semestre 2021, la Junji potenciará y continuará el retorno presencial voluntario a los jardines infantiles. 30 casos activos presenta la región de Aysén por COVID-19. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo último fin de semana de este mes de julio 2021. Bueno, comenzamos de inmediato a revisar las informaciones a través de Canal Once, TV Aysén. 30 casos activos presenta la región de Aysén por COVID-19. Así lo informan las autoridades de salud regional. La región de Aysén hoy presenta 30 casos activos. En las últimas horas se han entregado seis altas médicas correspondientes a tres de la comuna de Coyaique, dos de la comuna de Aysén y una a la comuna de Chile Chico. Del inicio de esta pandemia ya tenemos un acumulado de 9.546 casos para COVID-19. Hospitalizados en el hospital regional Coyaique tenemos a cuatro pacientes, ninguno de ellos al día de hoy conectados a ventilación mecánica invasiva por COVID-19. En relación a nuestras residencias sanitarias tenemos un 14% de ocupación, tenemos 85 camas disponibles en la comuna de Coyaique, por lo tanto queremos seguir insistiendo en que aquellas personas que por sospecha se toman un PCR pueden acceder a una residencia sanitaria en la espera del resultado. Aquellas personas también que son diagnosticadas como contacto estrecho o caso positivo también pueden, ¿no es cierto?, optar a una residencia sanitaria de tal manera de cortar rápidamente la cadena de contagios. En nuestras cuarentenas que tenemos en la región hay 499 personas que se encuentran realizando cuarentena, hoy día, ¿no es cierto?, han disminuido las cuarentenas por positivo y por contacto estrecho porque tenemos una menor cantidad de casos activos, sin embargo han ido aumentando las cuarentenas por ingreso a la región, personas que han salido, residentes que han salido y que al volver ingresan sin el examen de PCR o test de antígeno por hisopado, por lo tanto permanecen en cuarentena hasta que se tomen el PCR, el cual debe obviamente dar negativo para la enfermedad. Durante la jornada del día de ayer, en las últimas horas se han procesado 353 muestras, de las cuales arrojaron dos nuevos casos positivos por PCR de la región de Aysén que corresponden a uno de la comuna de Chile Chico y otro a la comuna de Aysén de la localidad de Puerto Aysén. Ingresan al matadero de Puerto Aysén, sujetos trataron de intervenir y robar también la caja de fuerte de este recinto. La llegada oportuna de un trabajador impidió el hecho. Bueno, hasta el momento, por instrucción de la Fiscalía, tuvimos que concurrir como brigada de robo junto a profesionales del Laboratorio de Criminalística Regional a trabajar el sitio del suceso respecto a un robo en lugar no evitado. Bueno, lo que se vio afectado fue una caja fuerte y eso es parte de una investigación que estamos llevando como brigada respecto a otros delitos de similares características que ha ocurrido en el sector. Así que estamos trabajando en eso y recogando los antecedentes necesarios para informarles a la Fiscalía. O sea, no se han llevado cajas fuertes, pero sí intentaron sustraer una. El modo operar es similar, ingresan por lugares no habilitados a través de la técnica que utilizan estos sujetos de escalamiento. Pero estamos trabajando para ver si es que existen similitudes en lo actual de todos los sucesos que estamos investigando acá. ¿Se lograron llevar algún tipo de elemento del recinto? Por el momento no se ha determinado eso. Estamos haciendo las indagatorias, hablando con el encargado, el administrador de acá del local para determinar específicamente qué fue lo que sustrajeron y el valor, digamos. Vestimentas no, pero sí por lo menos encontramos indicios en el sitio de suceso, lo cual fueron trabajados junto con personal del Laboratorio de Criminalística Regional, lo cual van a ser periciados, digamos, analizados y posteriormente será agregados a la carpeta de investigación y si es de algo de interés se le informará oportunamente a la Fiscalía. Comisario, estamos hablando aquí de un robo muy similar, por ejemplo, a lo que ocurrió en Chile Express. Estamos frente también a la planta de revisión técnica. Entiendo que buses Suray también han sufrido robos muy parecidos. ¿Podría tratarse de lo mismo del impuesto? Eventualmente se toma en consideración el modo de operar de estos sujetos, lo cual podría trabajar, de hecho se está trabajando como un foco delincuencial, pero eso es un proceso investigativo más amplio, más largo, que está trabajando la brigada de robos con los funcionarios correspondientes para poder esclarecer estos hechos y poder individualizar a los sujetos que participan. La forma de operar podría darse la posibilidad de que sean similares, pero eso en materia de investigación. Efectivamente, en la madrugada del día de hoy, sujetos desconocidos ingresaron hasta el matadero de la localidad de Puerto Aysén con la finalidad de cometer un robo. Acometieron contra una caja de seguridad existente en el lugar, la que intentaron abrir. Este hecho se vio frustrado por la llegada de personal de seguridad del mencionado recinto, gracias a lo cual estos sujetos huyeron, en definitiva, del lugar, no logrando consumar su delito. Y actualmente estamos trabajando la investigación con personal de la brigada investigadora de robos de Coyhaique y con el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, pues ellos están trabajando el sitio del suceso, levantando las cámaras de seguridad existentes en el lugar y cualquier otro tipo de evidencia de interés criminalístico que exista. Hemos entregado la investigación a la brigada de robos, pues ellos llevan una investigación de más largo aliento respecto de otros robos que han ocurrido en Puerto Aysén. Por tanto, como podría tener algún grado de relación, dado el modus operandi, le hemos solicitado a dicha brigada que se haga cargo de estas diligencias. La siguiente información desde el área de comunicaciones del senador por la región de Aysén, David Sandoval. Estamos con el ministro Figueroa, el ministro Raúl Figueroa, el ministro de Educación. Ministro, estamos enfrentando un proceso súper fuerte. Hemos destacado el trabajo de la voluntad de retomar las actividades escolares de jardines infantiles. Nuestra región ha estado en ese sentido bastante en la punta. ¿Qué opinión tienes tú de esto? Senador, la verdad es que volver a abrir las escuelas, los jardines infantiles es fundamental porque lo que han perdido nuestros niños y niñas durante este periodo de pandemia ha sido muchísimo y recuperar la presencialidad es lo que todos los organismos internacionales señalan lo más importante. Y en ese sentido, la región de Aysén ha sido un ejemplo para todo el país. Durante el primer semestre de este año fue de las regiones que tuvieron un mayor porcentaje de apertura de establecimientos en todo Chile, cumpliendo rigurosamente con todos los protocolos sanitarios con un muy buen comportamiento de las comunidades y un enorme compromiso de los profesores, de los asistentes de la educación, de los apoderados y, por supuesto, de los alumnos. Ahí el trabajo que se ha hecho con nuestro Cerem y Sergio Becerra, con todas las comunidades educativas, ha sido realmente un ejemplo y, por lo tanto, yo quiero aprovechar y felicitar a todas las comunidades educativas de la región de Aysén porque lo que ellos han hecho en su región ha permitido que en el resto del país puedan observar cómo lo han hecho y seguir ese ejemplo para lograr ese propósito tan noble que es que nuestros niños, nuestras niñas tengan la mejor educación. Bueno, el lunes precisamente es muy oportuno el mensaje, Ministro, porque el lunes vuelven después de nuestro periodo de vacaciones de invierno, destacar el trabajo también, como señalaba, de toda la comunidad escolar. De nuestros alcaldes también que han tenido ahí un compromiso súper fuerte con eso. Así que sabemos que nuestra región ha tenido además un manejo sanitario, cero casos tuvimos el lunes, dos o tres casos tuvimos ayer. Además, la seguridad sanitaria por sobre todas las cosas es un tema que está resguardado también en este sentido, en esta vuelta a clase, ¿verdad? Sí, así que es muy importante a partir del lunes, como dice el senador Sandoval, que se preparen con entusiasmo para volver a los jardines infantiles, a las escuelas, a los liceos y sobre todo que comprendamos que, y para los papás, muy importante para los papás, todas las medidas sanitarias se cumplen y han demostrado ser efectivas. Por lo tanto, si somos rigurosos en el cumplimiento de las medidas sanitarias, pueden estar tranquilos, que los contagios se reducen al máximo y los niños se favorecen muchísimo con la recuperación de la presencialidad. Muchas gracias, Ministro, por este contacto. Muchas gracias. Y nuestros papás, mamás, nuestros niños, niñas, adolescentes, un feliz retorno a clase, un feliz retorno también a esa actividad de socializar con los demás. Un saludo muy cordial y el próximo lunes, buen retorno a clase. Éxito, que les vaya muy bien. Hoy se realizó un punto de prensa para dar a conocer acerca del retorno presencial, voluntario a los jardines infantiles por parte de Junji. La importancia que los niños y los jardines es que a través del tiempo de pandemia que hemos tenido, los aprendizajes tienen que ser nuevamente incorporados en ellos. Pero también la parte de la presencialidad nos entrega lo que es las relaciones con el otro, el poder jugar, el poder compartir con los demás niños. Es lo que están necesitando hoy día y es por eso que todos los jardines de Junji y de administración directa a nivel regional hoy se encuentran 100% operativos y atendiendo de manera asistencial a los niños. En ese mismo sentido, preguntarle también, hoy día los jardines infantiles están siendo, por decirlo de alguna manera, fiscalizados por diferentes entidades. Si nos puede contar un poco, también para entregarle un mensaje de tranquilidad a la familia. Sí, están siendo fiscalizados, pero también siendo acompañados y asesorados por diferentes instituciones. Ayer en un jardín de Coyeque estuvimos con la presencia de la Ceremi Salud, que nos acompañó a revisar ciertas nuestras dependencias y que nuestros protocolos estén funcionando de buena manera, así como el Ceremi Educación, que siempre ha estado presente, y la directora de la Superintendencia de Educación, que de hecho ha trabajado y ha capacitado también a nuestros funcionarios y a cada unidad educativa a nivel regional. Hoy en día nosotros estamos súper contentos con este retorno del segundo semestre de nuestros jardines infantiles a nivel regional. Tenemos 14 jardines infantiles clásicos, los cuales estamos trabajando ya desde el año pasado, desde el 2020. Nosotros venimos trabajando estos protocolos, protocolos que vienen desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud y también desde la Superintendencia de Educación Parvularia. Le entregamos esta información nosotros a la familia y informamos también que hoy en día se están dando cumplimiento al 100% nuestros protocolos. Hemos sido muy rigurosos al trabajar los diferentes protocolos, tanto del área de la salud como también de educación, y hoy en día confirmamos e informamos que estamos dando cumplimiento al 100%. Estamos iniciando nuestro segundo semestre con cada una de las unidades educativas, dando cumplimiento a diferentes tipos de protocolos. ¿Por qué hablo de diferentes tipos? Porque estamos también, dados los protocolos del paso a paso para la educación, tanto del Ministerio de Educación como la subsecretaría, nosotros como Junji, institucionalmente, estamos siendo un poco más rigurosos en ese sentido y estamos viendo un poco más lejos. Tenemos, pueden ver nuestras familias, se pueden acercar a los jardines infantiles y pueden ver desde el ingreso hasta la salida de nuestros párvulos todas las medidas sanitarias que se están tomando. Así que, en ese sentido, invitamos a cada una de las familias que se acerquen a la unidad educativa, a los jardines infantiles y pueden informarse de las diferentes medidas que estamos tomando. Lo más importante para conocimiento de nuestra familia es que hoy en día nosotros nuestros jardines infantiles están contando con aforos. Tanto a niveles medios como sala cuna, tenemos aforos definidos por cada uno de los jardines infantiles. Así que, invitamos a todas las familias que puedan informarse de estos aforos. ¿Por qué? Porque lo más probable es que nosotros comencemos a trabajar este segundo semestre con sistemas de turno. Sistemas de turno que van a ser de forma semanal. Es por ello que hacemos esta invitación en general a todas las familias para que se pueda acercar y se pueda informar de estos sistemas de turno y de los aforos con los cuales contamos en cada uno de los jardines infantiles de la región de Aysén. Sí, bueno, hemos hecho un trabajo bastante coordinado con Junji. La verdad es que nosotros como superintendencia queremos recalcar que las escuelas deben estar abiertas para cualquier padre que necesite enviar a sus niños, ¿cierto? Protegiendo siempre el derecho a la educación de nuestros niños. Y por supuesto que la asistencia de los niños es voluntaria. No así para las escuelas, ¿cierto? Que deben mantenerse y deben prestar el servicio educativo a los niños que lo requieran. Para nosotros ha sido superimportante poder capacitarlos, poder orientarlos en esta materia. Nosotros tenemos una circular que regula este retorno a clases en la circular 587, que entrega instrucciones y establece ciertos protocolos que se exigen a los sostenedores en cada uno de los establecimientos educacionales. Asimismo también estamos fiscalizando este retorno a clases en nuestro programa de higiene, en el cual de alguna manera nosotros nos cercioramos en que los sostenedores cumplan con las obligaciones, como por ejemplo mantener las escuelas abiertas para todos los niños que lo requieran. A ver, la verdad es que de las cosas es que siempre hay un cierto miedo, un cierto temor, sobre todo cuando tenemos hijos pequeñitos, pero la verdad es que el jardín ha tomado todas las medidas sanitarias, todos los protocolos correspondientes, así que eso nos tranquiliza como apoderado. A mí en lo particular. Me imagino que también como mamá estás consciente de la importancia que tiene el que reciba una educación presencial, que pueda estar con otros niños. ¿Cómo ha sido eso para ti? ¿Cómo lo orientas tú también? Bueno, la verdad es que es contraproducente el miedo y también la necesidad de que nuestros hijos, en este caso mi hija, pueda estar en uno de los niveles más importantes del aprendizaje, que es la educación inicial, eso es lo que yo pienso. Y la verdad es que tomándose todas las medidas que corresponden, yo creo que se puede llevar a cabo el aprendizaje que ella necesita estar con sus compañeros de su nivel, porque ha llevado bastante tiempo ya encerrada, sin compartir, así que eso la verdad es que me tiene bien contenta. Sí, mire, la verdad es que nosotros estamos bastante contentos porque se han hecho acuerdos tanto nacionales como regionales y hemos llegado hasta el día de hoy para que los niños y las niñas estén bien, estén seguros. Hemos pasado por todo un proceso, entre esos acuerdos es mejorar algún detalle que hubiera en cuanto a la infraestructura para que los niños estuvieran protegidos y bien, y lo otro es que, por ejemplo, se pidieron un suplemento de 900 millones de pesos para los funcionarios, para comprarles uniformes, se incluyeron más dinero para comprar todo lo que son los EPP, para la seguridad y protección de los adultos, de los funcionarios, ¿para qué? Para que los jardines infantiles, los niños y las niñas estén protegidos. Así que nosotros estamos bastante contentos, se están haciendo los reemplazos, se están haciendo los... lo más importante para nosotros es que se están haciendo y respetando los aforos, por lo tanto, para nosotros es súper importante el acuerdo con que se llegó con la vicepresidenta y tanto la bajada que se hizo con el director regional ha sido muy importante para los trabajadores y por lo tanto para las familias y los niños y las niñas. La presidenta de Barrios Comerciales se refirió a la atención de sus asociados tomando todas las medidas necesarias. La verdad de las cosas que sí, nosotros nos hemos preocupado de, como Barrio Comercial, todos nuestros locatarios de cumplir con todos los protocolos y eso yo creo que es lo más importante. Y muy feliz porque ya podemos abrir el día sábado tranquilamente sin poder sacar los permisos y todo. Y también me alegro un montón por lo... dentro del barrio no tenemos restaurantes ni café, pero también me alegro mucho que ellos ya puedan estar trabajando así como gente y con todos los protocolos. Yo creo que para que no volvamos a pasar a cuarentena, tenemos que cuidarnos entre nosotros. No tratar de juntarnos mucha gente en las casas, tratar de ser lo más piano a piano, como se dice así muy vulgarmente, para que sigamos subiendo y lleguemos a fase 4, donde estuvimos mucho tiempo, mucho tiempo estuvimos en fase 4 y ya hemos pasado dos veces a fase 1. Entonces yo creo que tenemos que preocuparnos y eso es un trabajo entre toda la comunidad, o sea, entre toda la... no solamente la gente de comercio, sino que tiene que ser entre las familias, que advertirle a los jóvenes, porque los jóvenes, bueno, ellos quieren salir, quieren carretear, quieren hacer su deporte, pero también yo creo que es muy importante seguirle exigiendo los protocolos de COVID para que no volvamos a caer afán de uno, no volvamos a caer a cuarentena, porque ahí nos perjudica a todos, o sea, tanto a las personas que están en las casas, a los locatarios, a los que tienen comercio, a todos los perjudicados. El vocero regional de los Testigos de Jehová da a conocer una invitación a la comunidad ayselina para participar de la Asamblea Regional 2020-2021, poderosos gracias a la fe. Un saludo cordial para ti y para toda la teleaudiencia de Canal 11 de Puerto Aysén. Como te comentaba ayer, tenemos muy lindas noticias, una invitación interesantísima para la comunidad de Puerto Aysén en este caso, que es una invitación, tal como lo hicimos hace un par de semanas atrás, con un video que te compartimos, en esta ocasión queremos invitar a todos los ayseninos y ayseninas a ir a nuestra página web, jw.org, y a acceder a nuestra Asamblea Regional año 2021. Tal como lo hicimos el año pasado, estimado Richard, este año también lo hacemos de manera virtual, o sea, vía online. Todas las personas interesadas en asuntos espirituales pueden acudir y ver esta hermosísima Asamblea en la página que te dije, jw.org. Y es gratis, sin suscripción, sin nada, solamente pinchar en el sitio y apretar el link que dice Asamblea Regional 2021, que tiene el siguiente nombre, Poderosos Gracias a la Fe. Así que todos invitados, toda la comunidad de Aysénina, que le interesen, como te decía, los temas espirituales. Y tenemos una sorpresa para esta jornada, amigo Richard, y que tiene que ver con el trailer que yo te voy a compartir para que tú también lo puedas exponer en tu programa. Y se trata de una maravillosa representación dramática basada en la Biblia, por supuesto, que se llama Daniel, un hombre de fe. Y está basada en ese extraordinario profeta de Jehová, en parte de la vida que él desarrolló y la forma que él llevó el mensaje de Dios a las personas de su época. Así que todos invitados a participar a través de nuestra página web jw.org y beneficiarse de esta hermosísima información espiritual que sin duda va a ayudar a todas las personas a acercarse a nuestro amoroso Dios Jehová. Así que un saludo cordial nuevamente y la invitación para todos y todas los ayseninos a poder acceder a esta hermosísima asamblea. Poderosos gracias a la fe. Serás instruido en el palacio del gran rey Nabucodonosor. ¡Esperen! ¿Daniel? Sé fuerte, hijo. Estamos en un país diferente, con leyes diferentes. Querrán que adoremos a sus dioses. Jehová está en Israel y nosotros en Babilonia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Tuvo un sueño y nadie es capaz de decirle que soñó. Ordenó ejecutarlos a todos. Tenemos hasta mañana por la mañana. ¿Para qué? Es Jerusalén. Quemaron la casa de Jehová. Nosotros tendremos esperanza mientras Jehová exista. Las interpretaciones vienen de mi Dios Jehová. Él sabe qué soñaste y lo que significa. ¿Y dónde está tu Dios? ¡Mátelos! Jehová, sé que no nos trajiste aquí para morir. Por favor, defiende tu nombre. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. La planta, cuidarla, requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas hervidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno. Porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia. 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 la Patagonia, siempre. 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 También el mes de julio. Que esté muy bien, será hasta el próximo día lunes.